Hola que tal mis amigos sean bienvenidos una vez más a su canal el profe michael toys en esta ocasión estamos en busca de figuras de acción, juguetes o hot wheels en el tianguis de los jueves en Ojo Caliente, Zacatex es un poco tarde pero pues dejamos la esperanza de aún encontrarnos algo así es que vamos a acompañarme a esta nueva casería juguetillos, vamos carrito de Star Wars pero pues ya es tardecilla amigos es que esperamos aún encontrar algo que bueno pues puede salir una que otra piececita por aquí interesante donde caen las gorritas aquí vamos a seguir caminando amigos en el me gusta el magneto, si es magneto, además es que si vamos a ver a como lo dan, ya es tardecilla pero todavía puede salir una que otra cosilla más este que es un troll de Hulk Hogan pero aquí ya le falta el bracito si lo canse de observar el bracito y carritos pero carritos creo que también ya está escogido escogido el matchbox, eso también es matchbox Mercedes y de este amigos, esto es una variante en color rojo que es exclusivo de un 20 pack creo de matchbox pero creo que este no, no es porque este ya se ve más, más naranja lo que les digo es color rojo igual mismo tampografía pero rojo si alguien ahí tiene ese dato confirmenmelo por favor bolsitas de lejos monito, vamos a ver cuánto dan este monito a ver qué qué tal este es de los YAYO me parece o de los Lanarkorp vamos a preguntar en cuánto nos lo dan ven acá está un funko de los cazafantes, es un funko no es un funko pero si es de los cazafantes más bien así que vamos a ver los precios acá en los videojuegos ahí también acá José dice como anda dice Milagro la ve como anda bien usted también bien aquí andamos ¿tarde o la? si andamos en la escuela saliendo y un ratillo a ver qué se ve esto es a como como los da 50 y 20 50 y 20 en bocinitas amigos también este que será viene algo pesadito aquí adentro en aquellos grifos Apple también originales y pues sí aquí se ven barrios no traen cajitas pero todos son originales hay algunos que sí traen caja pero aquí no no se ven con cajas y acá también hay más ven como ven amigos 50 Magneto Marvel Legends y 20 este no sé si sea yo o Lanarkorp pero pues es Hasbro creo que es EA y yo así que vamos a seguir buscando a ver qué más nos encontramos amigos monoplitas guantes de base de box vamos a apagar estas pisecitas como ven bien amigos aquí hay más figuritas este que me parece que es Leslie así es pero pues ya no está bien casiqueado se acaso de observar muy bonito la verdad el modelo pero pintura aquí mismo ven ahí estaba la mesita y acá un tracito y así por encima ven un Ferrari este es un Ferrari así es un Ferrari también pues en condiciones ahora sí que regulares este me gustó mucho este es un Jaguar pero pues sin pintura ahora sí para quienes se dedican a restaurarlos pues ahí ven acá tenemos nuestros monitos no los soltamos vamos a ver qué más más se ve por aquí estos también son buscadillos ahí alguien los colecciona pues bien ahí salió uno estas figuritas este hay una celebración de estos me parece no sé si sea este o no legos también miren los legos está bien pesado está puro metal el Turbulence auto italiana y con su bandera italiana pues qué más qué más amigos este Mercedes puro metal las figurillas también vean articuladas como nos gustan las figuras y más legos vean acá están estos de Fortnite Black Panther por ahí también y este de Gary más figurillas de Star Wars estos sacarritos de de lámina Tootsie Toys aquí lamentablemente está incompleto pero pues aquí salieron varias piezas y aquí es que vean un Corvette los legitos vean los legitos vamos pues amigos y este estos estos no estos aquí ya ya estaban ahora trajiste pues varios ¿verdad? ajá ya se lo llevaron no eso no lo había secado nomás nomás aquello pero sí 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 se llevaron varios está bien que se que se muevan las cosas ¿verdad? en ese momento Cell sintió el verdadero terror 3.15 3.15 esto si quieres el ego te lo dejan sin bar no hay hay despuesillo me gustaban más los los moniglets pero hay con esos está bueno pues bueno amigos llegamos tardecita pero ya ha salido nuestro flotecito 300 pesillas ahí por nuestros carritos y nuestros monitos no se alcanza a ver pero pues ya ni para qué darle otro otro recorrido porque pues ya fue todo lo que que digan los puestos pues ya están necesitando pero pues todos nos vamos a caminar y si es algo que más interesante pues se los muestro amigos y si no pues les muestro lo que conseguimos en esta ocasión déjenme caminarle pues a ver qué más más se ve pues bien mis amigos muchas gracias por acompañarnos el recorrido que realizamos en esta ocasión como pudieron observar pues llegamos un poco tarde pero eso pues no fue un impedimento para aún lograr buenas piezas así es que si este video está haciendo de tu grado me lo sabrá que hago con un like suscríbete al canal activando la campanita de las notificaciones para que estés atento a más videos de cacerías como estos también síguenos en instagram y en tiktok arroba profe micheltos así es que sin nada más que decirles pues vamos a mostrarles las piezas que conseguimos en esta ocasión y comenzamos con lo que es este piloto de los GIO si se alcanza a observar pues ya están muy buenas condiciones la verdad este nos costó 25 pesos y pues chequense nada más qué bonito piloto aquí lamentablemente pues está manchadillo de como de café pero pues con una buena limpiada con una buena lavada queda en sus mejores condiciones articulaciones también al 100 pero pues vamos a dejar este piloto ahí en el fondo este fue tiene marcada fecha del año del 89 y alcance ya a apreciar vamos a dejarlo pues ahí en el fondo verdad y vamonos con otra figura este es un Colossus ahí por ahí en el video decía que era Magneto pero no es Colossus y pues este es de los X-Men también de la línea de Marvel Legends muy muy bonita pieza la verdad y pues si se pueden observar chequense el nivel de articulación que tienen los puntos de articulación esto es lo que me gusta de las figuras de Marvel Legends pues los puntos de articulación inclusive pues en el abdomen vean acercarse y apreciar el movimiento muy muy bonita figura también esta fue de 50 pesitos así es que vamos a dejarla también ahí en el fondo porque pues para darle paso a las demás piezas pero esta sin duda una de mis piezas favoritas también de esta casera vamos a poner ahí al Gran Colossus su nombre verdadero es Rasputin no me acuerdo de que otro nombre Rasputin y el apodo es Colossus verdad vamos a dejarlo ahí también en el fondo vámonos ahora con los autos con los casting también salieron algunas figuritas Legos originales pero pues esas ya no supe donde quedaron por eso es que no se las muestra pues inclusive cuando nos estaba haciendo las cuentas pues también se alcanzan a observar ahí algunas figuritas Legos así es que ahora vamos a darle paso a los automóviles tenemos este bonito Jaguar tipo E lamentablemente en las condiciones pues no son las mejores pero pues sí muy muy bonito este auto chequenselo nada más se preguntarán que por qué agarre este auto pues si se alcanza a observar la base es auto inglés hecho por Lesney les digo lamentablemente las condiciones pues ya no son las mejores está completo y todo inclusive los cristales pues también se alcanza a observar chequense ahí el interior en color crema muy muy bonito la verdad les digo lamentablemente no está en las condiciones que desearíamos que este auto hubiera estado aquí les vamos a dejar una foto de referencia de cómo luciría este vehículo pues si aún conservara la pintura pintura roja o color cereza pues muy muy bonito la verdad pero pues vamos a dejarlo ahí en el fondo y vamos los amigos con la última pieza es este Ferrari testarosa chequense nada más que bonito lamentablemente pero las condiciones también no son las mejores pero un Ferrari es un Ferrari verdad y más de Hot Doodles este fue diseñado por Larry Wood y producido en el año del 87 al 98 este que tenemos aquí en nuestras manos al parecer salió en el año del 96 utilizando la base de la marca Corgi que utilizaba en el año del 93 así como chequense nada más que bonita pieza si alguien tiene alguna otra información de este auto pues también nos lo puede hacer saber aquí abajo en los comentarios y chequense nada más las llantitas ultra hot las famosas de Batman les recansé de apreciar de un parecido al Batman pero pues chequense ahí el logo en la parte del cofre igual la leyenda de Ferrari muy bonita pieza en metal metal algo pesadito y pues como ven amigos estas fueron las piezas que conseguimos en esta ocasión les digo llegamos algo tardecita pero pues aún así no fue impedimento para lograr conseguir muy muy buenas piezas así es que eso fue todo por el día de hoy mis amigos les recuerdo que si este video fue de su agrado me hagan saber aquí abajo con un like suscríbanse al canal activando la campanita de las notificaciones para que estén atentos a más videos de cacerías como estos también háganos saber ahí en la parte de los comentarios cuál fue su pieza favorita o de las que vimos por ahí en el recorrido del yengis ustedes que se hubieran traído les digo yo me traje estas pues también algunos legos originales como 10 figuritas legos que por ahí andan por ahí han de andar pero pues ya no se las pude mostrar así es que cuídense mis amigos nos vemos pronto recuerden que yo soy el profe michelle toys y saludos a todos y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.